Tres platos Nunca en mi vida he hecho un tiradito Te me van a eliminar ¡Cállate! Muy bajo todo hoy día Ha estado mal todo Tan mediocre la preparación final Sin duda alguna el programa de cocina El Gran Chef Famosos está dando la hora en la televisión nacional un programa el cual alberga distintos personajes de nuestra farándula peruana desde actores, deportistas, periodistas y hasta reinas de belleza El Gran Chef Famosos se ha convertido en el programa preferido de muchos de los peruanos Y es que constantemente viene aumentando en los puntos de rating según cada transmisión del programa Pero escuchemos lo que tiene que decirnos Nelly Rossinelli una de las jurados del Gran Chef acerca de qué busca con esta propuesta televisiva Lo que más me llena de entusiasmo es que este programa reúne a las familias peruanas nuevamente frente a un televisor y hace que papás, abuelitos, pequeñitos y todos en casa se reúnan para ver un programa sano, divertido, sin malicia y seguida La verdad que nuestra principal preocupación es hacer un programa de calidad como te lo dijimos, un programa sano, una televisión blanca más que el resto Pero hay que decir que el programa no ha parado de subir en situación Ya como Bocchio, también jurado del programa comentó acerca de lo divertido que es participar en El Gran Chef y dio curiosos detalles de la interacción que viene teniendo con el público tras el éxito del programa Me motiva mucho el hablarle a la familia y reunir a la familia frente al televisor y con muchas risas de por medio pero al mismo tiempo también elevar el juego culinario a la gente eso me parece lindo que estamos dando muchos tips, enseñando recetas la gente nos escribe diciendo que ha cocinado o nos taggean en platos que están haciendo como para que los califiquemos es súper bonito El conductor de cada una de las ediciones es José Peláez quien ya aseguró grandes sorpresas para la segunda temporada del Gran Chef Famosos indicando que los seis invitados ya presentados son solo el inicio y que próximamente mostrarán quienes serán las bombas que tienen preparadas para el público peruano Se han anunciado seis participantes nosotros ya sabemos los doce se han anunciado seis y la verdad que va a estar divertido una de las premisas de este programa tanto de nosotros como de la producción es crear en todos los episodios sorpresas tanto para el público como para nosotros y les advierto que la temporada que se viene la temporada va a estar cargada de sorpresas y va a ser todavía mejor Por último Javier Macías tercer jurado del Gran Chef Famosos le dio su chiquita a los demás programas de televisión al mencionar que este programa demuestra que se puede hacer entretenimiento sano y puede presentar contenido de alta calidad ¿Quieres decir una cosa más? es posible hacer una televisión de alta calidad para todo el mundo del campo y con entretenimiento sano ¿no? totalmente y eso es lo que demuestra este programa y eso es lo que queremos así que solo nos queda esperar que sorpresa tiene preparadas todo el equipo del Gran Chef Famosos quien como ya lo mencionamos parece tener un crecimiento constante a nivel de audiencia dándole competencia a los demás programas de la televisión nacional antes que termine este video no te vayas sin suscribirte además de activar las notificaciones para que estés enterado de todas nuestras noticias de espectáculos no te vayas sin suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!